contentos y muy motivados. Quiero agradecer a todos mis hermanos y parientes en la persona de mi madre que nos acompaña por aquí presente. Gracias mamá por siempre estar con nosotros. Quiero agradecer también a mi Pilar y a mis motores. Quiero agradecer algo muy importante en mi vida que siempre me ha acompañado y siempre me ha apoyado a mi esposa Lucero y a mis hijos María, Pancho, Lucero y María Paula. Gracias por todo su acompañamiento y cariño. Pero sobre todo quiero agradecerles a todos ustedes. Yo les quiero decir que este tema que estamos haciendo hoy aquí, esta presentación de registro con la aspiración de ser el candidato a la presidencia municipal de Querétaro es un tema que lo hacemos en acompañamiento. Estamos convencidos que la única manera de recuperar la capital de Querétaro como priistas será siempre en unidad y estoy seguro que sabremos tener la madurez política que se requiere y el nivel de la política que la sociedad hoy reclama para salir a la calle en el momento determinado a buscar la confianza de la gente. Quiero decirles que estamos comprometidos con una cosa que se llama con la gente. Hemos caminado y hemos conocido las deficiencias que hoy existen en la capital de Querétaro. Hemos visto y sabemos cómo le duele a la gente el crecimiento de la inseguridad. Hemos visto y cómo afecta a la gente la movilidad tan difícil que ahora es moverse en Querétaro por las famosas ciclovías. Sabemos lo difícil que está y lo que los jóvenes piensan con el tema de la educación. Sabemos que hay y faltan fuentes de trabajo. Eso nosotros los priistas no lo vemos como algo negativo. Lo vemos como áreas de oportunidad porque las propuestas que estamos encabezando no son de una persona. Estamos escuchando a la gente y construyendo la plataforma político electoral del partido para que quien encabece los esfuerzos pueda representar verdaderamente el interés ciudadano y no el interés de algún empresario de aquí o mayormente de otras ciudades. Lo único que les quiero decir... Muchas gracias. Les quiero decir que estamos comprometidos con Querétaro y con su gente. Vamos a señalar las cosas que veamos mal que sigan afectando a la ciudadanía, a los despidos injustificados. Vamos a volver a tener un Querétaro limpio, un Querétaro seguro, un Querétaro con oportunidades, un Querétaro con becas para la juventud y la niñez que hoy tanta falta hace. Hoy Querétaro hemos visto que la administración municipal muchas veces es sorda y muda. Hay represión y no hay consenso para las obras públicas y hay oscuridad y opacidad. Parte de lo que tenemos propuesto es luchar rotundamente contra la corrupción. Vamos a buscar que se transparenten en las propuestas político-electorales desde ahora los procesos de negocios y contratos y licitaciones de la autoridad municipal. Se tiene que empezar por la casa y se tiene que empezar poniendo el ejemplo. No se debe de hacer contratos ni tratos con nadie en lo oscurito ni por abajo de la mesa. La gente hoy y la sociedad requiere de transparencia, requiere de seguridad. No quieren ver puentes pintados de colores. Quieren saber que sus hijos y su esposa pueden ir a la escuela, a la tienda, a cualquier lado sin que van a ser asaltados o molestados. Esa es la seguridad que en el PRI buscamos para Querétaro y estoy seguro de una cosa, que vamos a recuperar Querétaro para los que vivimos el compromiso que hacemos ante ustedes es que fortaleceremos las propuestas político-electorales que habrán de salir cuando llegue el momento determinado de los que vivimos en Querétaro. Nuestro compromiso es escuchar a los grupos vulnerables, a los adultos mayores, a las madres solteras, a los hombres, a los niños en situación de calle. Necesitamos recuperar el rumbo de Querétaro y eso solo lo vamos a hacer si verdaderamente no es ir a oír, es ir a escuchar, es ir a poner atención. Y les quiero decir una cosa, el PRI estoy seguro que vamos a demostrar una vez más que somos la mejor opción en unidad, en madurez y la mejor opción para gobernar. Yo les quiero comentar que conocemos de la sociedad el cansancio que hay hasta la clase política y tienen razón porque no los hemos sabido escuchar. Por ese motivo quiero decirles que decidí participar primero en la política. Vengo de la iniciativa privada, vengo de la verdadera cultura del esfuerzo. Hemos estudiado dos carreras, dos especialidades, tenemos los estudios y una maestría. Conocemos a la iniciativa privada y de ahí venimos. Desde ahí construiremos. Estoy consciente y les quiero decir por qué es quien me pregunta, por qué quiere ser o encabezar los esfuerzos de la presidencia municipal. Porque conozco y sé lo que le está doliendo a mi ciudad. La ciudad en la que nací y la ciudad en donde cada día llega más gente. Quiero que recuperemos esa identidad como queretanos y de los que deciden venirse a vivir a Querétaro. Decirles, bienvenidos. Esto es Querétaro, cabemos todos. Es un gran lugar de oportunidades. Es un lugar de apertura. Es un lugar de trabajo. Y volverán con el apoyo de la militancia y el apoyo de los querétanos. Les aseguro una cosa. Querétaro volverá a ser priista. Y que vive el PRI. ¡Que vive el PRI! ¡Que vive el PRI! ¡Que viva Querétaro! ¡Que viva Querétaro! ¡Que viva! ¡Que viva el PRI! ¡Viva! Muchas gracias a todos ustedes, amigos. Y vamos por Querétaro. Vamos a recuperar las ganas a todos ustedes. Vamos a ganar. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Hazte para acá más instantito! ¡Eso! ¡Para acá, señor! ¡Ven, pónganse para acá, por ejemplo! ¡Eso! ¡Pancho! 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 Gracias por ver el video.